¿Qué es la finca de los trenzones verdejo? Buscamos un vino fresco, un vino con unas cualidades para vino por copas principalmente, que está siendo muy agradable. Tanto en restauración como en hostelería, la verdad es que estamos encontrando un foco de negocio interesante. La verdad que nos aporta el Consejo Regulador de la Deo Mancha y el estar dentro de Deo Mancha ese valor añadido que necesitábamos para dar ese impulso a nuestras marcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!